Hoy quiero decirles también aquí que sí vamos a las colonias, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo ganar un voto. Aquí he escuchado que vienen a decir que ustedes van. Muchos de ustedes no supieron ni cómo ganaron, porque su triunfo se lo deben a su jefe político, no al trabajo de ustedes. Quiero decirles también que esto de que un gobierno, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, es sólo un eslogan. Pues 11.500 millones de pesos se usan para gastos de operación de los programas sociales. ¿Saben lo que podríamos hacer con eso? Hoy todos los programas sociales van en tarjetas electrónicas directamente, como lo han dicho ustedes, hacia los beneficiarios. Entonces, ¿para qué necesitan dinero para operar? Si todo va directamente. 11.500 millones de pesos que están establecidos en las reglas de operación. El 4% para operación, por ejemplo, en los adultos mayores, significaría 8.500 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? Programas todos que han sido observados. Por eso, hoy quiero pedirles a todas y todos ustedes que recapaciten.